Cuidado con el lateral que favorece a Peñarol porque saque de banda de ataque para el conjunto aurinegro. Se prepara Darío Rodríguez, los hombres están dentro de la zona penal. Todo esto es riesgoso, está preparado Darío Rodríguez. La metía con fuerza para Sarayeta, marcial rechazo. ¡Llegó! ¡No puede ver con gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Le pega con tremenda potencia! Me da la impresión Fabián Estoyanoque de fuera del área para mandarla. Y también estaba Cristóforo. Tengo una duda, creo que al final le pega a Cristóforo. ¡Atención! ¡Freyitas! ¡Freyitas! Yo dije el hombre de Everton. Me pareció que era él y sale corriendo otro. Eso es lo divertido. Hay otro que sale a recibir los abrazos. Y Freitas, el hombre de Everton, definitivamente que es lo que señalé. En el relato mismo al iniciarse la jugada, fue el que apunta el gol. Bueno, no hay peor astilla que la de un palo similar en este caso, que es la Universidad de Chile. Él jugó en Everton. No lució mucho, Freitas. Pero acá, acá sí, saca dividendos de sus cualidades que están asociadas con el buen fútbol. Vamos rápidamente, porque se produjo el tanto exactamente cuando el reloj estaba indicando 22 minutos. Marcó en los 21, repito, Nicolás Freitas para Peñarol 1, Universidad de Chile 0. Primero de Freitas. Estamos en el Estadio Bicentenario de Montevideo. Copa Libertadores América se enfrentan Peñarol y Universidad de Chile. Relaja Hans Marvin, la leyenda para Biodeportes. Cobertura total. Con el partido por grupo 8 de la Copa Libertadores entre Peñarol, el dueño de casa, Universidad de Chile. Ahí está intentando otra vez el cuadro de Universidad de Chile. Se dio media vuelta a Aránguiz, comina a la izquierda. Por ahí viene subiendo Mena. Mena la entregó ahora la entrada al área para que vaya atropellando con todo. Intentando tal vez un centro por allí. El jugador Castro no llegó el centro a destino. Pero va rompiéndola aún muy bien. Se adelanta primero el jugador Marcelo Díaz. La entregó para que domine muy bien el jugador Junior Fernández. Este para Osvaldo González. Por la derecha de Zurda. Tira al centro. Sostiene bien la defensa uruguaya. No puede Enrique si llega ahora levantando la otra. ¡Hombre! ¡Gol de la U! ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Dijimos por allí! ¡Viene jugando muy bien Junior Fernández! Había sostenido la pelota en el juego aéreo. La defensa de Peñarol. Pero jugaron más alto que Largo. Y en el rechazo un hombre de la U se aviva. La abre ligeramente para un compañero que se la entrega Junior Fernández. Y Junior Fernández tira con fe. Tira con fuerza. Derrota al arquero Carini. ¡Exagente gol de los azules! ¡Empate el partido aquí en el Centenario! Cuando el cronómetro señalaba los 33 minutos. La U. ¡Uno! ¡Peñarol! ¡Uno! ¡Marco Junior Fernández! ¡Cuarto de Fernández! Estamos en el Estadio Centenario de Montevideo. Copa Libertadores de América se enfrentan Peñarol. Y Universidad de Chile relata la leyenda. Hans Marvin para Vigo Vigo Deportes. Cobertura total.